y muy buenas a todos personas de youtube soy stillers4 instrumentos y si estamos grabando un gameplay más de un viaje de los conocidos de hecho no es gameplay es de hecho es pizarro pero bueno me equivoqué me equivoqué tuve un errorcito dirán por qué te gusta el armadura encantada es que le encanté toda me encanté todas esas cuatro espadas y ahorita si ahorita cuando regrese a la casa les voy a enseñar la experiencia que me gasté me gasté tres niveles de los grandes fueron como 30 niveles fueron como 30 niveles y bueno fueron como 60 niveles pero como pero como eran niveles chiquitos me cobra como 60 y no tenía como 30 como 52 niveles en realidad no me quité como 40 y me cogite como cuatro niveles grandes de experiencia y entonces bueno es que hago aquí ahorita bueno ahorita lo que hago aquí es que vamos a invocar uno de los que de los jefes del boss craft vamos a poner la vez de que estoy aquí ahorita ahorita este anda un poquito lento mi minecraft ahorita así que no sé qué para qué le pasó pero bueno vamos a vamos a activar vamos a hacer el sistema pita yo lo hice es que luego cuando deshago des crafteo algo de una vez de des crafteo me aparece mal el des crafteo me aparece han de cuenta me aparecen me aparece espada pero me aparece le pongo o para abrir esta y me aparece así con dos puntos cada cosa esperen me vamos a quitar esto y espero un momento bueno lo siento por desinterrupción vamos a quitar el sonido porque no quiero que hay canes se me trabó el teléfono no quiero que me estén interrumpiendo ahorita que voy a matar al final uy mamita este mejor mejor nos vamos a la casa tengo una cama no tengo cama no tengo cama no tengo cama por qué no se por qué no se me ocurrió ponerme un traerme una cama que no quiero combatir el el jefe del boss craft cuando esté cuando sea de noche porque de noche se va a poner más peligroso vámonos vámonos vamos a casa vamos y bueno ya ya salí de clases ayer fue mi último día bueno antier ayer para mí antier para ustedes si están viendo este game play el día en que lo suba porque lo estoy grabando el juego el jueves forma terror se espera esa casa bueno eso no sé por qué me aparece la verdad no sé por qué me aparece a veces así a veces me aparece emilio no se te de transportar a casa porque acuérdense que mi hijo se llama emilio pero bueno vamos aquí y hay cripe y hay algunos monstruitos vamos a ver qué tan buena es mi nueva espadita creo que se las golpeó así que me salieron un montón con una agudeza me agarré y varios encantamientos de bueno encantamientos de diferentes niveles y agarré y me salió en agudeza y sólo este que fue el que fue el nivel medio como nivel 5 me salió con esto y bueno despertamos y vámonos para vámonos para a combatir el jefe final vámonos vámonos bueno no es un jefe final es un jefe de buscar pero es vámonos vámonos vamos a probar nuestra nueva espada vámonos 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 que nos explotan órale bueno no no noté mucha diferencia en esto al mejor es para los grupos críticos me quedan dos niveles de experiencia ya me empezó a sonar la cancióncita esta Vamos Vamos para acá Lo siento por estas pequeñas interrupciones De que no estoy hablando Es que estoy Contestando algunas preguntas De mis compañeros de clase Que tenemos exámenes finales Mañana para mí Hoy para los que están viendo este gameplay El mismo día que lo suba Vuelvo a decir Y bueno Vamos a donde está el portal del Nether Y dirán ¿Por qué está el portal del Nether? Bueno Es el portal para el Nether Que hice yo Este se hizo solo El canijo Hay escorpiones aquí Me bajo El canijo No me acuerdo que este no es Grandefauto para bajarme con Este botón El canijo Bueno No voy a gastar mis flechitas Porque las ocuparé después Órale 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 No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Estoy a punto de combatir A su jefe A su jefe Escorpioncitos Ya para que no estén Molestando A ver si Espero que no me molesten Uy Vámonos 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 Comer bajo el agua Es como Es muy raro En realidad En realidad No sé No sé por qué Como bajo el agua Si me gusta Si me gusta Simular el Minecraft Como la vida real Vamos a quedarnos un poquito En el barco Eh no 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 porque no me recupera vida Si estoy en el barco Así que vamos a quedarnos Un poquito aquí Recuperarnos la vida ¿Por qué? Porque Casi me mata el escorpión Uy me está viendo Está viendo Ah no Está viendo hacia otros lados Vamos a ver Ahora sí Le gusta Ver su entorno A ese escorpión Tienen 45 de vida Yo solo tengo 20 Creo que 40 No acuerdo Vamos No Si Si tengo 20 Porque son 10 corazones Y cada corazón Vale 2 puntos de vida Ahí está Comemos Y bueno ¿Esto cómo se invoca Bato? La verdad Es que no sé Cómo se invoca Esto A ver Un momento Déjame acuerdo Creo que se invocaba Con el Oh miren Ahí hay carbón Entonces por aquí Debe de haber Algunos minerales Después vendré Explorar esta zona Miren ahí hay Cooper Air No sé No sé qué hay acá No Creo que no he explorado Por acá Así que No sé No tengo muy bien claro Qué hay Entonces Ya se recuperó la vida Todavía no Necesitantes corazones Entonces vamos a ver Ah mira Si se invoca Vamos a invocarlo Vamos a invocarlo 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 Uy Madre Madre Ah es el rey escorpión Madre 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 mía Madre mía Madre mía Ahí está Me bajó Si te baja algo de vida Vamos a verlo De cerquita Y que ahorita se mete Al nether Y me toca combatir No Yo No quiero que pase eso De hecho Porque si Se mete al nether Ay Oh Viene estar disparando Otra vez A ver Atíname Atíname Atínale el precio Atínale el precio Atínale el precio Uy madre Ah 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 Si me atinó 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 Si tiene puntería Si tiene buena puntería Ay Me vuelvo a atinar Vamos a ver No contadas con mi astucia Tengo un arco Vámonos Ay Si me atinó Ahí está Ah Me Me volvió a atinar Vamos Vamos Eh Por qué no Se me atinó Por qué no se me apaga el fuego Dirán Que campero Si Un poquito Ay Hijo de su Pinche madre Oh Oh Uy Que no la tiene Oh Vamos Dale Dale Ahí está Ya me Y me quedé sin flechas ahora A ver Hay que Hay que Calcular los intervalos de tiempo Los que lanza Parece que ya no A ver Cuántos segundos tenemos Los 100 350 de vida tiene No Me va Me va Me va Matar A ver No me he visto No me he visto No me he visto Oh Ya me vio Ya me vio Ahora sí Déjese venir Déjese venir Déjese venir Aquí Debo pegar Ya me volví a pegar Ahí no le afecta el fuego Apágate 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 Rompió Rompió la obsidiana Qué carajo Ay Me va a matar Si sigo Acercándome Sin la estrategia Me va a matar Miren Déjese venir No No se deje venir No se deje venir Ah 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 Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Vamos Sube Uy Mamita Ay Mamita Ay mamita Ay mamita Te me volví a dar Tiene A pesar de que Me pega una de cada Miren Es como Hinchado Te pega una de varias Y te baja un montón de vida Así que tengo Que estar recuperándome Constantemente Tengo que estar moviéndome Constantemente Ay madre 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 mía Madre mía Pero por qué se me ocurrió elegir Primero este A ver cuánto armadura Tenemos esta Ya tenemos armadura Vámonos 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 para acá Vámonos para acá Ay Que no me atina Que no me atina No me atina Ay ya me atinó Ay me volví a atinar Bueno Me cayó Me cayó Mejor me cayó Vamos 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 A la carga Oh 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 A la carga Déjese venir Me va a matar Me va a matar Me va a matar Vámonos 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 Ay canijo Ay canijo Ay canijo Vamos a comer A comer Dije no al arco Oh Ay Ay canijo Que desde allá Me puede dar No Vámonos Hay que descansar Un poquito Hay que Recuperar vida Hay que recuperar vida En la mitad Hay que tratar De gladiarlo A ver si no lo descubre Oh Aquí estoy Ay Que si me descubrió Es peor que un Gast Madre mía Andale No contaba con No contaba con que Puedo usar la mesa de crafteo Como protección Eh Ups Comida 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 Me cago Ay canijo Que si Que si me dio Vamos Vamos No me ve No me ve No me ve No me ve verdad No no me ve Miren Miren su culota Que me inyecte Fuego Con esa cola Creo que es con lo que Está lanzando Fuego Ok Oh Por aquí estoy Por aquí estoy A ver Por aquí estoy Ah ya no Ya no tiene más fuego Para lanzarme Vamos a la carga Ay Que 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 No 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 Que Si me mata Que me mata Que me mata Que me mata Que me mata Ah 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 Vámonos A la frigida ¿Se atreve alguna cubeta? Ah Aquí hay una cubeta A ver Vamos a hacer Que Apague su fuego Ay Canijo Que me pegó Esperamos a que Esperamos a que Me cago en todo Se va a hacer de noche Se va a hacer de noche Hay que Estos hay que Matarlos rápido Hay que matarlos rápido Hay que matarlos rápido Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Tenemos que matarlos rápido Vamos Vamos Ah No le hace daño No No Que 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 Me va a matar Ah Ah Que se me dio Uh Uh Vamos 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 Tengo un dolor De cabeza Increíble Ok Vamos 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 Hay que matarlos rápido Hay que matarlos rápido Ah Ja Tíneme 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 Aquí estoy Estoy por acá No por acá Por acá Por acá No No Ah Ah No que Que Cuando me Eh Ya se murió No me digas que ya se murió Pues Nada No se No pensé Que se fuera a morir No en serio No me digas Que ya se murió Que rayos Hay que Hay que equiparnos Con una Agudeza A ver Vamos a registrar aquí Estuque A ver Que rayos Ahí está Esto si les baja algo de vida Pero no me digas que ya se murió tan fácilmente A ver Lo hago de día Lo hago de día A ver Que rayos Se murió Ahí mamita Dos Tres Cuatro Ok Vamos a volver a hacer el mapa Porque no me Porque Se murió Bien raro Ahí Creo que por acá tenía más Estas Más cañas de azúcar Un Dos Tres Y ahí tenemos Ahora Donde Exploto en Creeper Ahora Donde Exploto en Creeper Se la voy a reventar Si no Si no se la puedo reventar Porque Estaría muerto A ver Ah Ah Pendeja Me va a matar Si Me va a matar Es que no supe ni Cómo se murió A ver Vamos a agarrar otro balde de agua Porque ya me gasté aquel Ay Canejo ¿Le podría pegar eso? A ver Intentemos No Parece que no Ah mamita Ay mamita Ja Ja A ver Vamos a intentar pegarle otra vez Vamos por acá Vamos por acá Por acá Todo está Por acá todos están felices Miren Hasta las ovejas le tienen miedo Oh sí Tenemos mucho miedo Ay mamita Ah que la canción Ja 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 Que rayos Ja Le pegó la oveja Ja Ok Vamos Ahora sí Ah Me pega siempre ¿Comamos algo? Déjese venir Ahora sí Tengo budeza Puta madre Puta madre Uh 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 A ver Vamos a ver Si le puedo pegar a sus Uy Uy Que no le pegue ¿Pero por qué rayos No se apaga el fuego? A ver Vamos Trata de esquivarlos Trata de esquivarlos Trata de esquivarlos No te descuides No te descuides Ah 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 Ay que me dio Ah 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 No me voy hasta que me lo mate Según yo Según yo Me tiene que dar Algo Ay Ay mamita Ay mamita Ay mamita Ay mamita Casi me da ¿Por qué no se me recupere la vida? Ay ya se me recupere Ya se me está recuperando otra vez Que me tengo que dejar de mover durante un momento Para que se me recupere Así que vamos ahorita la carga otra vez Pero miren Miren Que casi me gasta La armadura completa Ya va como la mitad A ver Hay que escribir Hay que escribir Es que vamos Ah Ah Es que no tiene No tiene ataque Es que ese es su único ataque que tiene Vamos Alíjate 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 Va a disparar otra vez Va a disparar otra vez ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Oh 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 No ¿Por qué no agarraste la puerta acá? Ok Este es el momento de atacar Este es el momento de atacar Vamos 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 Atáquete Me va a matar 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 ¡No! ¡No! Fue quemado a cenizas mientras luchaba Contra Entity King Scorpion Name Ok, espero que no se me Espero que no se me Que no se me haya quemado nada Porque tenía varias cosas Vamos, vamos, vamos No me voy de aquí hasta que A ver Vamos, vamos, vamos Voy a tardar tres siglos, pero bueno No, ni tanto No está tan lejos Pero sí voy a tardar algo de tiempo Como unos, como un minuto Dos minutos, más o menos Ya casi llegamos, ya casi llegamos Miren, miren, ya casi ¿Qué demonios? Ah, es agua Pensé que era un templo raro, pero no, es agua Vamos, vamos, ya casi ¿El barco, el barco sigue, seguirá aquí? No, no, el barco ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Ah, uff, qué sustote Qué sustote Ahí está el barco Ay, qué sustote me llevé Vamos, vamos, llegamos Sí, llegamos, sí, llegamos Por aquí, por aquí tiene que estar Por aquí tiene que estar Por aquí tiene que estar Aquí, por aquí Subimos, subimos Y se volvió a ir Pero explíquenme eso ¿Cómo es que se va? ¿O adónde? ¿O por qué? Bueno No lo pudimos Muy, mamita Bueno, no lo pudimos matar Pero, pero bueno Vamos, vamos a la casa Tal vez, tal vez En un futuro Lo, lo, lo vamos a volver a matar Así que vamos A ver, ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Bueno, lo siento por ese pequeño corte Este, tuve Probablemente ahorita Hace rato Así que, bueno Seguimos Estamos poniendo las cosas aquí Bueno Bueno Vamos a casa Primeramente Porque Ahí tengo todo Y segundo Porque ya casi no tengo armador En serio No, no es cierto No Vamos a casa Porque ahí tengo todo Pero primero vamos a recoger Un poquito de bambú ¿Por qué tengo el volumen tan alto Si se lo bajé hace rato? Tenía como a 20 ¿Qué se me subió tanto? Bueno, no sé Ok, vamos Me siguen espantando Estos zombies Que siento que Siento que en cualquier momento Me atacan Acá, amigo Ahí está la nana Esa nana Me cayó del cielo Bueno Vamos por acá Vamos por acá Vamos por más bambú Vamos por más bambú Aquí estamos Vamos por acá Y Parece que ya no hay nada Por acá Bueno Solo hay una Solo hay una oveja ahí Pero No queremos ahorita la oveja Tenemos Varias ovejas allá A ver, canijo Ah, sí, es cierto Es que esto no tiene agua Bueno Vamos a romper aquí ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué pueda crecer? Después Entonces vamos a llevarnos Para acá De hecho tuve que quitar Todo mi bambú De la casa Este Me acordé de que El bambú crece Bambú La caña de azúcar Crece Más lento Cuando está en arena Que cuando está en tierra A ver Si acá tengo el barco ¿Por qué me voy a ir? Me caí Bueno No subimos el barco No subimos 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 Subamos Vamos Vamos por acá Vamos por acá De hecho Voy a A ver si puedo hacer El barco más grande El barco más grande Si más no recuerdo Puedo Puedo agarrar Los cofres Bueno Puedo abrir los cofres Para guardar cosas Eso me servía mucho Cuando estoy Viajando Ya que Tengo que estar guardando Todo Así Y así evito que Me maten con toda mi mochila Guardo A lo mejor Lo que tiene la mochila Ahí dentro del barco Y después Agarro Y guardo Y guardo Lo demás Nada Cierto Y después agarro Y Y se me olvidó Y después agarro Y me voy a convertir Para que no Para que no me atengo El barco Miren ahí está El portal al nether Que yo hice Y por acá estaba Y por acá estaba El portal al nether Paralelo a ese Que por cierto No están muy paralelos Que digamos Uno está Acá Y el otro está acá No están en la misma línea ¿Por qué no están en la misma línea? Vamos Entonces vamos por acá Subimos Subimos Ahí está A ver A ver No es que Lo que no me gusta de este barco Es que me tira cada vez que me bajo Uy acá se nos está haciendo la noche Vamos a subirnos Sube Ah eso no sabía Bueno Vámonos para acá Vámonos para la casa Para la casa A ver espera Necesitamos tintes ¿Qué tintes necesitamos para las Para las este Los tanques de oxígeno? Bueno Ahorita checo Ahorita checo cuando llegue de casa Vamos a ponerlo así De momento Lo acomodaré fuera de cámaras Porque No es Porque así Es más lento que salga Ay me ahogo Ay me ahogo Ay que me ahogo Vamos 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 Antes de que nos Me agarren los monstruos Vamos 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 Por aquí Por aquí Uy Dejé abierto ahí Ups Mientras no haya dejado Abierto y parto de Emilio Que no creo ¿Es Emilio? No Es Diego Ah no Si es Emilio Si es Emilio Diego es el del episodio piloto Yo me acordé Dormimos ¿Por qué me alombra tan poquito? Tengo un ruido más bajo De lo normal A ver Vamos a subirlo Un poquito Es que Luego No se que le pasa A mi computadora Está muy rara Últimamente Pero Que trae Dañado el descubro Ya O lo mejor es porque Hace mucho tiempo Que no la reinicio Puede ser eso A ver Ah 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 Me quedo trabado ahí Ok Entonces Vamos a checar Los cintes que ocupamos Bien Bien Y la cantidad De armadura Que nos gasto Casi la mitad Bueno Vamos a checar los tintes Donde están Donde están Así O Tanque Oxígeno Mediano No de grande Ocupamos Tinte rojo Bueno Lana roja Para eso Y para la lana roja Ocupamos Tinte Rojo Rosa ¿Lana roja? Si Para este tinte Ocupamos Una rosa Efectivamente Y esta Y esta No se puede Trastear Así que Vamos 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 a buscar Algunas rosas Creo que por acá Tiene Creo que había en el panteón Sería de mala educación Quitárselo Así que tendría que buscar Más ¿Eh? Que rayo Eso Así que Oh Tengo una mejor idea Tengo el polvo de gusto Todavía Si aquí está Ahí está Nuestro altarcito De muertos Me quedó muy Muy chulo Aunque un poquito Despadejo Por las flores Porque Son aleatorias Las texturas Pero Me quedó muy Muy bonito O sea Quitárselo ese pasito Que no lo ocupamos aquí Tenemos mucha comida ya De hecho Entonces Ocupamos Flores No 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 Mentira Mentira Las flores Hay que dejarlas ¿Dónde estaban? Ahí Ahí hay que dejarlas Y ahora El suelo ¿Este rosa? Espero que sí Espero que sí Sí, sí, rosa Sí, rosa Ahora Ahora Estas amarillas Vamos, vamos No pensé Que fuera Utilizar tanto el patio Como lo estoy usando Bueno, el cementerio Pensé que lo iba a usar menos Así que Vamos a darle Las flores Pero ¿Qué rayos? Según yo Cristiana sí Ahí está Es para Dar más Flores Ahora Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esta Y tengo una mejor idea ¿Por qué no pintamos mejor Una oveja? Así utilizamos Menos tinte Ahí está Más Más flores Pero esta vez no son rosas Tendría que hacer Un Creadero de flores rosas Pero No sé cómo Más se las crecer En Amandre Pocket Edition He probado Pegar He probado Darle a las flores Con el polvo de hueso Pero aquí no me resulta Ahí hay más rosas ¿Ves? Les digo Las acturas son totalmente Delatorias Entonces Esta ovejita Le estaba diciendo Vaquita Esta ovejita Vamos a Llevarla Vamos a llevarla Vamos a hacerle un corralito Y vamos a llevarla A casita De hecho estamos en La isla de la casita Pero bueno Vamos a hacerle un corralito Simplemente por el hecho De que Ocupamos Lana roja Y le vamos a hacer Le voy a hacer un corralito Le voy a Le voy a pintar de rojo Y ya Me va a dar lana roja ilimitada ¿En serio? Sí, sí Sí Es cosas que suelo pasar En Minecraft Le das Le das Tinte rojo Ah, miren Aquí hay las rosas Yo peleándome allá Porque no había Bueno Necesito una pala Con toque de seda Esta No Ahora no me dio nada Ahí está Que ya no me gusta ver Mucho paso Tú Ay Qué fregadaso Tú me metí Ah, se quitaron La armadura Porque si no Bueno Vas a ir A la mina Que No entiendo Por qué sigo Durmiendo en la mina Si tengo la casa Ah, sí tengo arena Ya me acordé Ya me acordé Tengo arena Tengo arena Así que Casco aquí Esto aquí Esto aquí Y esto por aquí Voy a poner Voy a poner Una armadura Viejita A ver Esto por aquí Y esto por aquí Sombré de cuero Y Y los demás De hierro Y si me pongo A pescar A lo mejor Y pesco Algo también De cuero Bueno Es que más manzana Manzana de verdad Ah, esa manzana Esa es la manzana especial Más manzanas No, no, no No ocupo manzanas No ocupo manzanas Ah, ocupo arena Ocupo arena Ocupo arena Un poquito de trigo Pero Pero ahorita En este momento Ocupo arena Ah, no tengo trigo No tengo trigo Oh, ya Bueno Vamos a llevarnos Más de 64 de arena Esto Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Esto por acá Esto por acá Por acá Y por acá Ahora sí, vámonos Me gustaría que Que fuera De cien Pero De cien Esto Los stacks ¿Por qué? Porque así Tendría que Minar menos Y cuando es de Y cuando es así de De cuánto De cuánto es ahorita De 64 Tengo que minar Bueno No es de que tenga Que minar menos Sino de que ocupo Más inventario Creo que Había otro juego Que se llama Survival Craft Que si te dejaba Así Pero Está La verdad No me gustó Nada el juego De Survival Craft Bien Este es un cuadrado Exactamente Ahora es otro cuadrado Ahora Es solo un cubo Bueno El Olympo Craft No tiene tanta Jugabilidad Jugabilidad Como el Minecraft No me gustó Tanto Y por eso Si Al principio Del canal Que lo quería iniciar Hace Dos años Tres años Quería iniciar Con el canal Si va a subir Olympo Olympo Craft Olympo Craft A lo mejor Y si lo suba después No Si va a subir Este Subió Olympo Craft Pero La verdad No me gustó La jugabilidad Del juego Y creo que Ya se me pasó el tiempo Este Así que Tendré que cortarle Por aquí Nada Dejen Pongo esto aquí Y ahí están Ahí están Ahí estamos Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Que rellenar Y bueno Espero que Espero que Les haya gustado El episodio de hoy Y si les gustó Me pueden Me pueden seguir apoyando Dando like Comentando Compartiendo Y suscribirse A las redes sociales Bueno Y compartiendo En las redes sociales Y suscribirse A mi canal Gracias por ver este video Gracias por Darme otros días Ya casi Ya casi es Ya casi es un año De hecho en este mes Es un año de A ver Sigue siendo noviembre ¿Verdad? Bueno De hecho en el próximo mes Ya Ya va a ser Casi un año Como el 15 de diciembre Si más no recuerdo Y bueno Este Gracias por todo su apoyo Y nos vamos Hasta el próximo Enplay Aquí nos vamos Directo desde Las hortalizas No son hortalizas Son cultivos Directo desde Mis cultivos Y hasta la próxima Después de las hojas Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.